He existido un momento en la historia de un ser humano En que querer narrar algo no sea cuestión de un minuto Necesitase de dos si fuera un instante simple Pero es tan complejo como querer volar y no tener alas Volver al placer de ser un niño De responder cada palabra con el sonido de un guiño Son palabras abiertas por otro sentido Es sentir que nada más que es el sonido Volver es realidad de la existencia a vivir descendida Que el corazón a veces fluye con saliva Sentir que nada pararía Pero es el comienzo de esta mercenaria forma de vivir Vivir cada día, sí Es responder a cada acto con palabra pasión Es el comienzo, no me gacho Es responder a un momento frágil En que la felicidad se parte con un corazón táctil Volver a ti es como volver a mí Volver a ser un niño y vivir con frenes Y el éxtasis de la vida Y por momentos es el éxtasis perdido por un largo pensamiento Corto y largos, largos, vividos momentos Entre pocos, largos, muchos, tantos, pocos sentimientos Cortos en pecados capitales Volver a ese mundo hecho por instrumentales Ser un niño es un bello paraíso Es reto ceder el tiempo y preguntar quién fue el que lo quiso Quién fue el que hizo que hiciera esto Romperme la cara con un beat instrumental abierto Un corazón que expresa Un alma que no se calla Un alma que vive a presa Un mundo que se afana Un corazón que vive con el son del tic-tac Fue sonar con el punk, con el beat, con el hip-hop Volver al tiempo en que todo fue realidad En que pintar mis noches Fue sentir más que claridad Ese día y el momento es de bella oscuridad Introspección del alma con la fría soledad Es verdad, corazón y vida Es comenzar de nuevo y encontrar una salida